Y en el vídeo de hoy, segunda parte del haul de Temu, así que quedanos que empezamos. Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más al Tocador de Martina, yo soy Lidia. Y hoy, como sabéis, toca la segunda parte del haul de Temu, que ya pudisteis ver en el vídeo pasado. Os enseño una serie de artículos que había... bueno, no los he comprado, los he elegido yo, pero me los han mandado ellos, ¿vale? Esto es una colaboración. Y hoy vais a ver, perdón, la segunda parte de este haul. Repasamos un poco, Temu es un marketplace en el que podéis encontrar de todo, desde electrónica, pequeño electrodoméstico, ropa, moda, accesorios, mascotas, niños, juguetes, aficiones, mil y una cosa, ¿vale? Y yo en estos pedidos he pedido variado, por así decirlo, para que veáis más o menos distintos tipos de cosas. Y mi opinión. Tengo un código de descuento que os estará apareciendo en pantalla y también lo tendréis abajo en la caja de información, que la vez anterior no lo expliqué bien. Pero este código de descuento consiste en que si lo introduces al hacer la compra, en el apartado de, lo típico, de código de descuento, vais a tener 100 euros de descuento en diferentes cupones, que según cómo sea vuestra compra, el importe, etc., etc., pues podréis ir usando. Pero bueno, 100 euros de descuento en cupones, desde luego que está muy bien, ¿vale? De todas maneras, todos los productos que vais a ver van a estar enlazados abajo y también comprando directamente o entrando directamente desde esos enlaces, creo que se os aplica. Si veis que no se os aplicará directamente, pues el código, que lo vais a tener abajo también, lo metéis en la cajita de código de descuento. En esta ocasión vais a ver decoración, cosas de hogar, cosas un poquito, algo de electrónica y un vestido, ¿vale? Es lo que os quiero enseñar hoy. Y vamos a empezar, si os parece, por la parte de decoración. Mirad, yo tenía... ¡Ay, que lo desmonto todo! Ya la estoy liando. Yo tenía una mesa en el salón, en la que tenía un camino de mesa y un jarrón y, bueno, unas cosas que la verdad que ya llevaba tiempo queriendo cambiar porque se había quedado un poco desfasado. Y en Temu tienen un montón de caminos de mesa, entonces yo elegí uno para sustituir el mío, que es este de aquí. Mirad, es este. Aquí lo tenéis, viene con estas hojitas, es en un tono así como color marfil, con estas hojas. Y, bueno, pues lo típico de un camino de mesa, que es así, largo y estrecho, ¿vale? Por lo menos para lo que yo quería, que es así, un cambio de imagen de la mesa. Es una mesa blanca y entonces ahora mismo le he puesto este camino de mesa. ¿Qué más le he puesto a la mesa que he comprado en Temu? Bueno, pues vamos allá. Mirad, he pedido... Esperad, porque lo tengo aquí todo montado y, claro, tengo que separar las cosas. Para poner encima del camino de mesa he pedido esta bandejita, es una bandeja de material natural, esto es como un mimbre o algo parecido. Y es así, es redonda y tiene estas asas de madera. Yo la he pedido como bandeja simplemente decorativa, pero esto se puede usar perfectamente como una bandejita para el café, para poner un té y unas pastas, para llevarte al salón la cervecita con la tapita de queso, lo que quieras usar. O sea, que se puede usar perfectamente como bandeja, la podéis usar también para poner vuestros perfumes aquí, en fin, la podéis... Esto tiene infinidad de usos. Tiene varios tamaños, yo no sé si este era el mediano o el grande, abajo lo podréis ver porque estará enlazado el producto, pero la verdad que me pareció, para darle así un rollo, pues combinado con este mantel, con este camino de mesa, me pareció muy adecuado. La verdad que me gustó mucho, era un poco la idea que yo tenía en cuanto a cambiar la decoración. ¿Qué más pedí para complementar esta bandeja? Pues pedí este jarrón, que a mí me parece muy mono, es blanco, es así, todo facetado, estriado, tiene aquí una cuerdecita que le da ese punto diferente. Y lo bueno de este jarrón es que esto es plástico. Esto no es un jarrón de cerámica que se os pueda caer, se os pueda romper, se os pueda cascar. No, esto es plástico, esto si se cae no se rompe, señoras. Y bueno, lo hay en distintos tamaños y también en distintos colores. Yo lo elegí blanco, ¿vale? Lo voy a poner aquí en la bandejita para enseñaros después el efecto final. Bien, ¿qué más pedí también? Pues pedí unas hojas de eucalipto, un pack, que me salgo del plano para coger el resto. Son unas hojitas de eucalipto que te vienen pues como, yo creo que 12 o... Todavía de distintas unidades. Y este pues ahora mismo, sí, 24. 24, yo decía, eran un montón. Son 24, yo he cogido unas cuantas para ponérselas a este jarrón y estas pues todavía me sobran y las tengo guardadas para cuando se me ocurra qué hacer con ellas. Vienen así, ¿vale? Están muy bien porque tienen además, el color es así, regular, para darle cierta naturalidad y están muy bien. Bien, yo no he necesitado cortarlas porque no vienen muy largas, pero bueno, por supuesto, esto se puede cortar y adaptar a la medida que queráis. Esto está muy bien pues para eso, para ponerlo en un jarroncito, para ponerlo, en fin, donde queráis. Yo lo voy a poner, como ya lo tenía puesto. A ver. ¿Vale? Y ahora al final os enseño el efecto. Y lo último que compré para poner en esta bandeja fue una velita, también en el mismo color, casi, casi blanco, un blanco roto. El móvil que ha vibrado por ahí. Y es de estas que hace como si fuera un cubo de bolitas. Se lleva mucho estas velas, las hay en distintos tamaños. Es una vela de olor, huele muy bien, pero bueno, yo no la voy a encender, la quiero simplemente para decorar. Y esta es la velita. Como veis, no es muy grande, es justo más o menos el tamaño que yo quería y la hay también en distintos colores. Bueno, y el efecto final del conjunto es este. ¿Vale? Así que, bueno, esto es mejor puesto, ¿vale? Porque lo acabo de poner, ahora se ha quedado un poco así, pero vamos... Este es el efecto. En fin, una forma económica, fácil y rápida de cambiar la decoración de alguna mesa, de alguna zona de tu casa que quieras cambiar. Los pedidos de Temu, aunque vienen de China, vienen muy rápido. Nada que ver con cuando te viene algo de Aliexpress, que tarda muchísimo más. Estos pedidos te vienen muy rápido. Así que, bueno, pues por una cantidad, como os digo, muy moderada de dinero, podéis cambiar la decoración. Pasamos ahora a la cocina. Si sois cocinillas, si sois amantes de la cocina, si os gusta estar en la cocina trasteando, sois personas que os gusta tener muchas cosas para repostería, que si moldes, que si esto, que si lo otro, en Temu vais a disfrutar, porque ahí hay de todo, de todo. Yo para cocina me pedí este set de accesorios, de utensilios, que son monísimos. Vienen en este cacharrito que es plástico. Yo realmente esto no lo quería para nada, pero bueno, viene así. Esto, bueno, ya veré para qué lo utilizo. Pero a mí lo que me interesó es el color, porque yo tengo un cacharro de cerámica para ponerlo precisamente, este tipo de utensilios, que tiene este mismo color. Así que cuando vi todo este set, dije, pues me vienen que ni pintados. Mirad, son muy bonitos, porque como veis, os voy a enseñar uno, el cucharón, por ejemplo. Tiene todo lo que es el mango de madera y luego ya, pues de silicona, lo que es la parte que vamos a usar en la cocina. Son muchísimos accesorios, uno, dos, tres, cinco, siete, diez. Son diez y hay una pinza, que se me ha olvidado traerla, pero hay además una pinza, ¿vale? Tenemos desde espátulas, tenemos la pinza para pintar, tipo así, más espumadera, distintas cucharas, el cacharro para sacar la pasta, distintos cucharones, ¿veis? El batidor también de silicona y otra pala más. O sea, súper completo. Lo hay en un montón de colores. Ya os digo, yo elegí este porque es el que me viene bien a mí con el cacharro que yo tengo para poner todas estas cosas. Esto que viene también está muy bien, porque va a juego ya, y además tiene agujeritos abajo, con lo cual si ponéis algo mojado para secar o lo que sea, también sirve. Con lo cual es lo que os digo, esto lo utilizaré para otra cosa y esto pues para la cocina, que además ya tenía que reponer yo algunas espátulas, así que genial. De tecnología tengo que enseñaros un par de cosas. Esto es un cargador inalámbrico tipo MagSafe para el móvil, ¿vale? Esto funciona de manera que si vuestro móvil tiene ese tipo de carga, por ejemplo los iPhones la tienen, no sé si otros móviles también, esto se queda aquí adherido por detrás de manera magnética, esto lo conectas a un USB y tienes una carga inalámbrica, ¿vale? Esto lo quiero yo sobre todo para el trabajo, para no tener que estar pendiente de tener ahí un cable, o el cargador, el cargador me lo llevo, me lo traigo, no sé qué. No, me parecía muy útil esto y para eso lo he comprado. Os voy a hacer una observación. Cuando yo lo compré, este modelo que es el que yo os voy a dejar enlazado abajo, yo creía que venía con un USB y viene con un USB-C de estos pequeñitos. Con lo cual, cuando me llegó y lo vi, pues claro, para lo que yo quiero, que es tenerlo conectado al USB del ordenador, esto no me sirve. Con lo cual yo le compré un adaptador aparte, que esto es muy barato, ya se lo pones y ya sí te sirve. Pero os lo digo, por si estáis interesadas en este tipo de cargadores y os metéis en la página, que no seáis como yo, que no me di cuenta de que el conector no era el USB, porque esto tiene que tener un montón de conectores distintos, seguro, solo que yo no me fijé bien en el que compraba. No me importa porque ya os digo, le pongo su adaptador que no tiene ningún problema. Y funciona perfectamente. Esto, como veis, pues ya se queda ahí, magnético. En el momento que tú lo conectas, el móvil empieza a cargar. Y bueno, carga en el mismo tiempo que cargaría con su cargador normal, o sea que sin problema. Sobre todo os lo digo por eso, me parece muy útil para tenerlo, no tanto de cargador principal, yo aquí en casa no lo suelo usar porque no es eso para lo que lo he comprado, pero sí, por ejemplo, para tenerlo en el trabajo. Un sitio donde lo tienes en un ordenador, lo tienes siempre conectado, cuando ves que el teléfono le hace falta, oye, pues simplemente lo colocas encima y se acabó. Siguiendo con tecnología os voy a enseñar unos auriculares inalámbricos que he comprado, que son estos de aquí, son de Lenovo, vienen en rosita, yo creo recordar que yo los pedí en color lila, no me suena que yo los pidiera en rosa, pero bueno, me mandaron estos. Me da igual, son monos también y bueno, en definitiva el color me da lo mismo. A mí me ha sorprendido muchísimo de estos auriculares la duración de la batería. Esto hace un montón de tiempo que me llegó y todavía no los he tenido que cargar. Hombre, es cierto que no tienen un uso intensivo, pero que les he dado trote y que todavía tienen batería. De hecho tiene aquí cuatro lucecitas que... No, ahora no se activan. Y aunque se activara no se vería con esta luz. Pero aquí te indica la carga que tiene y de las cuatro luces tiene todavía dos, con lo cual la independencia de batería de estos auriculares me ha sorprendido mucho. La calidad del sonido para ser unos auriculares muy económicos está muy bien y son además muy pequeñitos. Son muy, muy, muy discretos, muy pequeñitos. A ver si los podéis ver ahí. A ver cómo los pongo para que los veáis. Bueno, yo creo que mejor os lo enseño dentro de la caja, que es como mejor los vais a ver. Son muy pequeños, muy discretos, no te pesan nada, muy cómodos de llevar. Y como os digo, si queréis unos auriculares así de trote para salir del paso, para... Yo estos los quiero para llevarlos en el bolso. Es decir, para llevarlos en el bolso y si me apetece escuchar un podcast o me apetece escuchar un audiolibro o música o lo que sea, pues oye, los llevo. Lo único que os voy a enseñar es un vestido. También en el haul anterior os enseñé otro vestido. Y este lo estaréis viendo, lo tengo aquí, que os lo voy a enseñar, pero yo no me lo voy a poner porque lo vais a ver mejor en la foto de la modelo que la veréis por aquí. Mirad, este vestido, que lo hay en un montón de colores, yo lo he elegido en este con el fondo, como en beige y en distintos tonos de rosa, tiene el cuello así, con un cordoncito, tiene la manga así francesa, es todo caído hacia abajo y abajo lo que tiene es un volante. Es un vestido que sienta muy bien porque tal cual te cae, pues así te queda. Para comprar este tipo de vestidos en este tipo de páginas, lo que hay es una tabla de medidas. No te guíes por cuál es tu talla habitual, porque en este tipo de páginas va a pasar que muchas veces las tallas no van a coincidir. Tú te mides, ves la tabla de medidas y te vas directamente a la talla que te aconseja y, ojo, es la tuya. Este vestido, por ejemplo, es una talla XL y a mí me va perfecto, pero, pero, tengo que decir, muy largo. Ya os lo dije con el vestido del jol anterior, muy largo. A mí este vestido me arrastra mucho, por lo que estoy pendiente de llevarlo a arreglar. Por eso es el motivo por el que no me lo pruebo para que lo veáis, porque es que me arrastra. Estoy pendiente de arreglarlo porque es verdad que sienta muy bien, es un vestido muy mono, muy cómodo, muy ponible para cualquier ocasión, para cualquier día, pero, ojo, si sois altas es una ventaja porque los vestidos para vosotras en Temu os van a ir muy bien, pero si sois bajitas como yo, pues que sepáis que este tipo de vestidos largos vienen muy largos, ¿de acuerdo? Eso para que los tengáis en cuenta. A lo mejor es mejor, en vuestro caso, pedir vestidos que sean cortos y no así de largos porque luego sí que es cierto que los vais a tener que arreglar. Veía que el vestido era lo último que me quedaba por enseñaros, pero no, me queda una cosa pequeñita pero muy interesante y esto ya está relacionado con la belleza. Mirad, es este artilugio que a lo mejor visto así no sabéis lo que es, pero esto es una cosa que se ha puesto muy de moda de un tiempo a esta parte que es un rodillo de piedra volcánica, ¿vale? Esto es una piedra volcánica que va así como en un rolón de avueltas y esto sirve para cuando tenemos brillos en la cara porque han pasado muchas horas desde que nos hemos maquillado y tenemos brillos y tal, pues te pasas esto, la piedra volcánica es absorbente, te va a absorber toda la grasita que tú tengas en ese momento y te va a quitar de momento todos los brillos. Está muy bien, pues eso, para un retoque que necesitas a media mañana porque ha hecho mucho calor, porque lo típico, está muy bien, porque es verdad que funciona muy bien. Esto se desenrosca de aquí, ahora mismo no lo puedo hacer, pero vamos, se desenrosca con facilidad, yo ya lo tengo usado y lo he lavado un par de veces. Lo he dicho, se desenrosca, sacas la bolita, la bolita la lavas con agua y jabón, esperas que se seque y se vuelve a colocar. Y se vuelve a usar sin ningún problema. Es muy útil, es un artilugio súper barato, yo llevaba tiempo viéndolo por Instagram y demás y quería hacerme con uno, así que esta ha sido la ocasión. Este rosita lo tenéis en negro, en blanco, en un montón de colores, sobre todo es muy pequeñito, con lo cual es algo que podéis llevar bien en el bolso sin ningún problema, esto no pesa nada. Y además es lavable y reutilizable todas las veces que queráis. Antes existían, bueno, y siguen existiendo los típicos papelitos para quitarte los brillos de la cara, pero esto la verdad que me parece bastante más útil. Y bueno, chicas y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Habéis visto ya esta segunda parte del Gol de Temo. En estos dos vídeos de Temo os he enseñado un poquito de todo, moda, accesorios, belleza electrónica, decoración... Os he enseñado un poquito de todo para que veáis el espectro de lo que podéis encontrar en esa tienda. En esa tienda, perdón, en Temo. También podéis ir tanto por el ordenador como descargaros la aplicación, ¿vale? Que la aplicación yo la tengo en el móvil y la verdad que es muy cómoda y funciona muy bien. Recordad que tenéis mis códigos de cuento, no son códigos de afiliado, yo no me llevo nada, ellos simplemente han querido colaborar conmigo, como han colaborado con mucha otra gente de YouTube, porque están dándose a conocer. Y a mí en línea general en la página me parece muy bien, hombre, es como todo, luego unas cosas te gustan más y otras te gustan menos, pero más o menos todo ha estado en la línea de lo que yo me imaginaba que podía ser. He dado la calidad-precio, dado pues eso, el tipo de página que es y lo que estás pidiendo. Nada me ha decepcionado particularmente, luego hay pues esos pequeños matices, pero quería que lo vierais vosotras, para que veáis pues eso, un poco de todo de lo que podéis adquirir en Temo. Y nada chicas, ahora ya sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido de vosotras por un tiempo, ya os lo dije en el vídeo anterior. El canal se queda en stand-by hasta por lo menos pasado la mitad de septiembre. Tengo un examen importante que hacer en esa fecha, el 16 de septiembre, si no estoy mal. Y tengo que parar, tengo que parar porque no me va a dar lugar a hacer las cosas bien, y para no hacer las cosas bien prefiero no hacerlas, así que el canal se queda en stand-by. Tengo ahora mismo las redes sociales paradas, no estoy en Instagram, no estoy ni siquiera en el grupo de Telegram, que os pido mil perdones, pero es que no estoy por ningún sitio. Voy a intentar por lo menos este verano recuperar eso, un poquito de alguna publicación en Instagram y demás. Y nada, mil gracias como siempre por estar ahí, os agradezco vuestra paciencia, y a finales de septiembre nos volvemos a ver. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.